Música Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir Porque la gente es así A mí no sirve me ni de a mí Si me habrá no más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega a todas las dos Se pide un adiós Y cuando estaría Por gritarles nuestro amor Decirles que perdón la puerta Nos pagamos sin control Y despertamos abrazados Volcados a seguir amándonos Y cuando estaría en realidad Lo que sucede entre los dos Y cuando estaría en realidad Lo que sucede entre los dos Lo que sucede entre los dos Y cuando estaría en realidad Siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo silencio en nuestro andar A mí simplemente a mí A mí simplemente a mí No estoy nada más DJ Matrix 5-0-3 Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega a todas las dos Y cuando estaría en realidad Lo que sucede entre los dos Y cuando estaría en realidad Estar arrasados Tardos a seguir amando Pero es que en realidad Lo cerca Y cuando estaría en realidad Esto es Kitsfonoa DJ Navy Look at Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter Like Remix Records LA Thank you